Yo quiero eso que no se ve por ahí, eso Eso raro, difícil de conseguir, eso Snapback Vintage, Eva Lesbianas que usan Alexander McQueen y Valenciaga, eso Yo quiero eso que no se ve por ahí, eso Eso raro, difícil de conseguir, eso Snapback Vintage, Eva Lesbianas que usan Alexander McQueen y Valenciaga, eso Yuki-ay-toto-toto Siempre en la ciudad, 187 el área Conseguíme una guapa como de guapa Natalia Que me lata hacia pata y reposicionar Siempre con mi afán de tenerlo primero Teniendo la champán, triple y dinero Cabrón del clan, como un suave que te hace fan Corriendo a por Milán, por el agua techo fiero yo Siempre si yo lo voy a negrar el ponchi Siempre trigo como el charro de millón de amores Siempre toroque, roqueo, lo roqueo mejor que tú Al parodio, un negrito con actitud Esto es contra el liga, mi pana, antes de que me salgan las ganas Quiero que mi cama conozca todas las mañanas Te bajo el día y te agajas, llena te la gaje pa' todas las semanas Con mi gafo a mi italiana, pues yo te me den la gana Yo quiero eso, que no se ve por ahí, eso Eso raro, difícil de conseguir, eso Snapback, vintage, Eva Limpiana Que usa Alexander, Macuini, Valenciaga, eso Woo oh share, super, 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 super immer apoyo, esperaban, super, 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 super Super, 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 super Ya a, Má, 소리 es el body kick Gracias a mami, matando con estilo desde aquí La que sigue el daño en IVA y la que en el más alto, tú diré bien. Jamás te esperaste que rapear así a la vez. Tu cruz con el mío no se compara. Mariji con la sandwich, el Ken con la Fujiwara. Tu bigote y estos huevos no me dicen nada. Yo tengo una vida, es verdadera, es una ganada. Por eso lo miro mal, ahora tú son los mayores. Ahora tú quieren hablar, ahora tú saben de moda. Pero me aguanto a la cura como los de chingabana. Yo quiero eso que no se ve por ahí, eso. Eso raro, difícil de conseguir, eso. Se ve vintage, es valencia de las que usan alizantes. Más pa' ti ni pareciera que son. Sabe que te consejo, 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 sabe que te ¡No se eval, no se eval!